DJ Lomo Yo superé este momento, yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar Una vez hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí, ya ves la boca castiga, tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya me echa en olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya me echa en olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido En este mundo, todas vueltas, todas vueltas Sí, sí, pacífico DJ Lomo Yo superé este momento, yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar Una vez hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda Porque una vez hablaste mal de mí, ya ves la boca castiga, tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya me echa en olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya me echa en olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya me echa en olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya me echa en olvido Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya me echa en olvido ¡Gracias!